Ah, ¿dónde está el otro? ¿Me quitaste mi chivo? Yo lo encontro. Es que me acordé de uno ahora. Power. Power. Dale. Este es un vlog sencillo. Rápido. Fácil. Hoy tenemos... No tenemos invitada, pero ella está aquí infiltrada. Entonces, shut up and listen. Bienvenidos a mi Vita Vlog. Mi... ¿Cómo se dice? Mi Vita Vlog. Exacto. Mi canal de YouTube. Todo. Se me olvidó todo en mi viaje. Hoy les tengo un video, digamos que fácil, práctico, que no siempre me pidan, pero muchas veces cuando estoy leyendo un libro, me dicen, ay, mándame recomendaciones de algunos libros. Entonces decidí tenerlo aquí y así poder pasárselo a ustedes. Libros que recomienden, libros que quizás me han tocado. Hay tanto de nutrición, hay de business, negocios, hay de espiritual, hay de todo. O sea que vamos a empezar con el primer libro que yo me leí cuando empecé este estilo de vida. Yo lo leí 2012 viviendo en Miami. El único libro que he leído así. Cuando yo hice Hope 30, se llama It Starts With Food. Recuerdo que a partir de este libro fue que cambió quizás mi forma de ver la alimentación. Habla un poquito del Hope 30, que es la dieta, digamos, paleolítica. Habla del gluten, habla de peanuts, habla de todo, whole grains, aceites. Digamos que lo básico que tú tienes que saber. O sea que sí se lo recomiendo. Ahí está. Otro libro que leí bien al principio, creo que 2014, fue este. Y este sí puedo decir que cambió mi vida, mi vida. ¿Qué? Porque tuve la bendición o quizás el chance, la oportunidad de conocer a Charlotte Gerson, que murió hace poco. Ella es la hija del fundador del Gerson Therapy, y una terapia para curar diferentes enfermedades crónicas, específicamente cáncer. Cuando yo leí este libro, yo quedé sumamente tocada de tantos testimonios y diferentes cositas que quizás uno no piensa en el día a día sobre alimentación, como la depresión, artritis, personas con cáncer stage 3, stage 4, que pudieron curarse a través de esta terapia. No es una terapia cualquiera. Es una terapia base de más de 13 jugos al día, todo orgánico, casi trancándote en tu casa, digamos, por seis meses. No es fácil. Si les interesa, busquen Gerson Therapy, más información. Yo estoy certificada en esta terapia, pero aquí en República Dominicana, yo no puedo como aplicarla porque no, uno, no soy doctora, dos, no tengo suficientes, digamos, recursos para poder hacerla. Entonces, puedes buscarla. Ella se llama Charlotte Gerson. Ahí está el libro y te lo recomiendo. Ahora viene Fifty Shades of Food. ¿Fifty what? No, ningún Fifty Shades of Grey. Bueno, yo lo leí también ese libro, pero me cansé después del primero. Ok, otro libro. Bueno, antes de llegar a este, que es uno de mis favoritos, vamos con estos. Este es una serie de libros de Julie Morris. Está Superfood Juices, Superfood Smoothies, Superfood Snacks y The Superfood Kitchen. Ok, tengo cuatro. No sé si ella sacó más de ahí. Yo lo fui comprando poquito a poquito. Tienen recetas ricas, saludables y prácticas. Y tengo que decir que para mi primer libro de recetas me inspiré mucho en sus fotos, en su esquema, en cómo ella puso, por ejemplo, de un lado, ella pone un tip, pone la foto. O sea que, bien práctico, superfood, todo. Y cómo utilizar esos superalimentos en tu día a día. Otro libro que sí cambió mi vida. Esto es un testimonio. Yo estaba pasando por un momento, no difícil, pero quizás situaciones complicadas o, sí, difíciles. Y en ese momento me llegó, no sé, vi a quién, The Universe Has Your Back. Yo estaba esperando que ella se ríe porque ella me relaja de que yo soy una bruja. Yo conocí hace poco a la autora Gabby Bernstein. Mírenla aquí. Ella es la misma autora. Espérate, espérate. Tú no la conociste. Tú la viste, bebé. ¿No era yo? Sí, sí, sí. Yo le voy a enseñar un video de cómo yo la conocí. Yo no vi el video. Ok, aquí se lo voy a dejar el video. ¿Qué te haces? Nada. Te he puesto amiguita. Yo primero leí The Universe Has Your Back y lo volví a leer. O sea, yo lo terminé y después lo volví a leer en audio. Como la misma Gabby contándolo porque tiene muchas meditaciones y yo misma me sentaba en mi cama y la escuchaba y las hacía. Luego de que yo termine The Universe Has Your Back, que no es de bruja, Carmel, hay una frase que a mí me cambió de ese libro que es obstacles are detours in the right direction. Los obstáculos son, ¿cómo se llama eso? Como desvíos a la dirección correcta. A mí me tocó muchísimo. Justamente después yo, o fue antes, no me acuerdo, yo viajé a Londres, un viaje súper largo, se me atrasaron muchísimo vuelos. Y en ese momento pude leer Miracles Now, que ella escribió antes de The Universe Has Your Back. Súper fácil de leer porque son diferentes tips o claves. Entonces yo leía uno y podía parar, leía otro y podía parar y los podía aplicar. Uff, hay más de... creo que más de 100. Uno de ellos se lo puedo leer. ¡Mira! ¡Ah! ¿Tú no sabes lo que acabas de pasar? Carmel, no lo mire así, Carmel. No lo mire así, Carmel. No lo mire así. No lo mire así. No lo mire así. ¿Dónde yo pare? No. El número 72 dice, let the universe do her thing. No. Sí. De todos los 100 tips, yo estaba hablando del universo y yo creo que es el único. Tengo que hablar del universo aquí. Dijo eso. Eso es una casualidad. Sí. Bueno, Gabby Burns, si la amo con todo mi ser, si me estás viendo, por favor, llámame para una colaboración. Díselo ahí. ¿A que se me da? ¿A que se me da? Habla con ella y ya come con ella. Ya le he dicho que no. Ok. Ella va a sacar un libro nuevo ahora en septiembre. ¿Qué? Yo acabo de pre-order en Amazon. Aprovechen Amazon. Es un libro nuevo que se llama Super Attractor y va a salir. Y ya leí también Judgment Detox, que es muy buena, ¿sabes? Ok, ya. Se acabó con Gabi. Otro libro que me gustó mucho. Tengo que confesar que es muy bueno, pero no lo terminé. No creo que por tiempo... Creo que por tiempo no lo terminé y lo voy a terminar. Como que me quedé... Lo encontré un poquito largo, aunque es sumamente mental. Se llama Breaking the Habit of Being Yourself. Este señor, Joe Dispenza, es excelente. Él es un máster en el cerebro. Él es... Déjame, ¿dónde fue que él estudió? Yo me acuerdo su historia. Todo lo que es neuroscience, neurology, todo lo que es la mente y esos hábitos que nosotros tenemos. Este libro leí más de la mitad y sé que es bueno. O sea que súper recomendado. Y hablando de hábitos, hay otro libro que quiero que le dejes aquí, Michael, que yo sí leí completo, que se llama The Power of Habit. Aquí, aquí. The Power of Habit, El Poder de los Hábitos. Cuando yo hablo de hábitos de alimentación, esto no es de alimentación el libro, pero por ahí viene todo. Esos hábitos que tenemos en el día a día que hace que tú lo hagas una y otra vez. El inconsciente funcionando, como, you know, como comerme un dulcito después de la comida, como eso. O sea que tenemos este y The Power of Habit. Otro autor, porque no solo tiene este libro, es este señor que ven aquí. Lo sigo en Instagram, lo sigo hace tiempo. Él se llama Brandon Burchard. Él ha venido aquí y todo. Bueno, él tuvo un accidente aquí en República Dominicana hace mucho, que lo cuenta en uno de sus libros. Bueno, yo creo que en este también al principio. Y como a partir de eso, que él casi muere, él, no sé, cambió toda su energía y su forma de ver la vida. Él es un súper, súper, súper autor y conferencista. O sea que lo pueden buscar e ir a sus talleres. Hoy es el día. Ya yo voy. Continuamos. Él es excelente conferencista. Por ejemplo, Sus, mi coach, ella ha ido a hacer los talleres con él. Yo la verdad que quiero ir. Él ayuda a... Bueno, ahí lo dice. Claridad, energía, necesario, productividad, influencia y coraje. El tipo te da... Este se trata, High Performance Habit, de esos hábitos que tienen que tener las personas para ser más que successful. O sea, nivel wow. Tú la viste, dije. Ok. Brandon Burchard. Pueden buscarlo. Tiene mucho libro. Ahí yo tengo como otro de él también. Otro libro que recomiendo... No he terminado, Michael, pero este es uno de los que te recomiendo. Lo que pasa es que ya no existe. Es mi libro. Eat, Love, Vita. I'm sorry. Ya no queda más aquí en Vita. Estoy escribiendo mi segundo libro. Eso es algo que quería decir. Tengo como dos años escribiéndolo y finalmente creo que... Cien dólares. Cien dólares. Eat, Love, Vita. Porque yo creo que en el mercado queda muy poquito. Amazon no tiene. Vita no tiene. Entonces, no sé. Muchas recetas ricas y saludos. Pueden venir a Vita y verlo y tirarle quizás una por pico a una de las recetas. No, no. Pero una de las recetas. Una. Ay, Carmel. Es mentira. Muy pronto. No muy pronto. Pero estoy trabajando para ponerlo versión PDF como ebook y así lo pueden comprar online. Bye. Otra persona que recomiendo si estás mucho en el tema de nutrición es el Dr. Mark Hyman. Ponlo ahí. Pueden buscarlo en Instagram. Súper bueno. Súper recomendado. También otra doctora... Doctora no. Libro que me gusta. Ella se llama Dana James. Creo que es. Y su libro se llama The Archetype Diet. Lo leí. No lo tengo aquí. No sé por qué. Fácil de leer. Y como muy diferente de cómo ver diferentes dietas en diferentes personalidades. Ahora en el campamento terminé What I Talk About When I Talk About Running. No es solamente para personas que corren. También es como una novela mezclado con todos esos sentimientos de una persona preparándose para un maratón, para un triatlón, para un Iron Man. O sea que si estás pasando por ese proceso te vas a identificar. Me lo recomendó una seguidora. Lo leí como en una semana ahora en el campamento y me gustó. No me mató pero me gustó. Y ahora mismo estoy leyendo un libro. O sea que no lo he terminado. No vi ni por la mitad. Se llama The One Thing. Sobre multitask. Que uno solo debe de hacer una cosa a la vez. O sea que me está tocando mucho esto. Porque yo suelo hacer diferentes cosas. O sea que... Qué vaina. Nada. Yo espero que no se me haya quedado ninguno que me gusta mucho. He leído... No leo mucho. O sea, esto parece mucho. Pero el día a día no me da para leer todas las noches como yo quisiera. Cuando viajo leo. Si no me duermo. En los aviones. En tren. Eh... Cuando me voy al campamento me leo hasta dos libros. Porque hay parte del aburrimiento y el internet y demás que no tengo. Pero siempre trato de sacar tiempo para hacerlo. Aunque no lo termine. O lo termine. Audio. Nada. Eso era mi vlog de hoy. No era nada tan chistoso. Nada más que Carmel quizá dañó... No lo dañó. Le aportó... Le di un spice. Le di un spice a este pequeño vlog. Estoy escribiendo mi próximo libro que se llama Un cambio de Vita. Si es que no lo cambio de aquí a allá. La meta es poder lanzarlo en el 2020. O sea, el año que viene. Tiene diferentes partes. No es solamente recetas. Entonces por eso me ha tomado más tiempo. Porque hay una parte que como escrita. Y yo no soy quizás la mejor escritora. Entonces estoy trabajando con mi editora y demás. Un saludo por ahí a ella. Eh... Nada. Espero que hayan disfrutado. Si tienen alguno que me recomiendan a mí. Tanto de nutrición. Bienestar. Eh... Espiritualidad. Salud. Que más business. Así que... Deja tu comentario. Súper aburrido. Like. ¿El qué? No soy ningún aburrido, mi amor. Mis libros. Deja tu comentario. Like. Subscribe. Y hasta la próxima. Ok. Suscríbete. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.